Tras anunciarse el inicio de la investigación preliminar en contra de Susana Villarán por los testimonios de Jorge Barata y Valdemir Garreta que señalan que la exalcaldesa habría solicitado 3 millones de dólares para la campaña del NO una de las más buscadas, la congresista de Nuevo Perú y exregidora de Susana Villarán Marisa Glave declaró ante los medios de comunicación tras dos días de ausencia Fui parte del equipo de rostros y voces del NO que coordinó la señora Neltausen y lo hicimos porque creímos sinceramente que la ciudad estaba en un momento de riesgo que había una mafia que era la que estaba detrás de la campaña del sí hoy no puedo decir que lo que se ha señalado no genera para mí indicio suficiente para creer que sí hubo dinero oscuro y probablemente eso es algo por lo que evidentemente tendremos que asumir responsabilidad política también y por eso estoy acá y por eso estoy dando la cara y por eso es que estoy exigiendo que haya investigación a diferencia de tiempo atrás en esta oportunidad Glave no defendió del todo a Villarán indicando estar a favor del impedimento de salida del país para ella y otros funcionarios de la gestión Edil creo que la señora Susana Villarán ha vivido de manera austera y vive de manera austera yo espero que ella demuestre que este dinero no ha sido para su beneficio personal pero sí creo y ya lo digo con muchísima firmeza que no podemos tapar el sol con un dedo y que la información que está dando el señor Barata y el señor Garreta son indicio suficiente para creer que sí hubo por lo menos un aporte hoy no puedo decir señores yo que meto las manos al fuego por nadie nunca lo he dicho ni lo voy a decir ahora pero sí tengo que decir que espero que esta investigación llegue hasta el fondo y se aclare para que la ciudadanía tenga información parlamentarios de otras bancadas esperan que las medidas de restricción se acepten cuanto antes pues consideran existe peligro de fuga están esperando que la señora Susana Villarán se fuga del país están dando tiempo como le dieron tiempo a Alejandro Toledo que vergonzosamente lo dejaron escapar esperamos en realidad que esto no sea pues un aviso para que la señora Susana se fuga del país nunca se preguntaron en plena revocatoria por qué ha venido un brasileño a apoyarlos nunca se preguntaron esa coincidencia qué raro ¿no? o sea tenemos empresas brasileñas en la municipalidad y viene un brasileño de buena gente que es para defendernos en la campaña y encima sale la señora Daniel Taus en ese se le va a pagar 150 mil dólares la decisión de darle o no impedimento de salida del país a Villarán está en manos del tercer juzgado de investigación preparatoria Manuel Chullo quien tiene 24 horas para pronunciarse al respecto y usted